Quiero que, en esta ocasión, reflexionemos juntos, por favor, en la primera lectura que nos presenta la Santa Misa. Está tomada de la Carta a los Gálatas, en el capítulo cuarto. Y hay una palabra que es muy importante en el pasaje de hoy, que es muy importante en realidad en toda la Carta a los Gálatas, y que es muy importante también en la cultura de nuestro tiempo. Estoy hablando de la palabra libertad. En la Carta a los Gálatas podemos decir que Pablo se llena de ira, porque ha predicado el Evangelio de Jesús en la comunidad de esa región, Galacia, por eso hablamos de los Gálatas. Y esa comunidad ha recibido el Evangelio del Señor. Pero luego se han dejado confundir por otros predicadores que llegaron después. Esos predicadores básicamente les decían que tenían que cumplir la ley de Moisés. Los Gálatas, es decir, aquella gente de Galacia, venía del paganismo, ellos no eran judíos. Y llegaron unos predicadores, supuestamente cristianos, pero de raíz muy profunda y de afecto muy profundo en el judaísmo, que les dijeron, mira, si no cumples la ley de Moisés no te sirve de nada. En realidad no tienes salvación. La salvación sólo llegará a ti a través del estricto cumplimiento de la ley de Moisés. Como San Pablo tenía una formación tan profunda en el judaísmo, como él sabía muy bien de qué trataba la ley de Moisés y cómo en el laberinto de los preceptos de la ley es tan fácil perderse y es tan fácil llenarse de orgullo y es tan fácil empezar a juzgar y a criticar a todo el mundo. Como eso lo tenía tan claro San Pablo. Él se llena de impaciencia porque lo que ven los Gálatas es gente que no quiere ser libre, gente que le tiene miedo a la libertad cristiana y que parecieran buscar una especie de refugio, diríamos, una especie de refugio emocional, una especie de refugio psicológico en el cumplimiento estricto de la ley de Moisés. Por eso él va a insistir tantas veces en la carta a los Gálatas que somos libres, que nosotros hemos recibido libertad, que nosotros somos llamados a la libertad. Para ser libres nos liberó Cristo. Es uno de los lemas principales de esta carta. Pero aquí viene lo paradójico. Parece que si los Gálatas tenían demasiado miedo a ser libres, en nuestra época se tiene miedo es a perder la libertad. Y cualquier cosa que pretenda limitar mis deseos o lo que yo quiero hacer de mi vida, inmediatamente se ve como una especie de agresión. Tú no me estás dejando ser libre. No estás permitiendo que yo viva mi libertad. Por esta razón hay un gran contraste entre la situación de los Gálatas y la situación nuestra, porque ellos querían como someterse a la ley de Moisés y resulta que a nosotros lo que suele sucedernos en nuestro tiempo es que no queremos someternos a ninguna ley. Pero el mismo Pablo, que a los Gálatas les dice, ustedes son libres, también les advierte que esa libertad no ha de ser una libertad para el pecado. No se trata de llenarnos de excusas para el pecado. Bien conocía el apóstol San Pablo que el corazón humano fácilmente cae en distintas idolatrías. Y esas idolatrías que son las idolatrías del libertinaje y que son idolatrías tan propias de nuestro tiempo, esas idolatrías son nuevas esclavitudes. O sea que hay esclavitud en aquel que busca seguridad psicológica en la ley de Moisés, pero hay esclavitud también en el que creyéndose libre se hace esclavo de cualquier forma de idolatría. Por eso es necesario descubrir la verdadera libertad, la que Dios y solamente Dios puede darnos en Cristo Jesús.